¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós, queridos amigos! ¡Sí, Brasil, cariños! ¡Volvió! ¡Volvió! Muchas novedades que pasaron, el robo que salió campeón y la zuruda allá en Japón, contra quién, contra nadie, porque Japón no existe en fútbol en Japón, pero bueno, pero salió campeón, el Rey de Copas volvió, Boca después intentó ahí meterse otra copa y no pudo, ¿por qué? Porque fue en Barcelona, y Barcelona que todo pensaba después de todos los cambios y todo, ¿qué pasó? ¿Que no iba a jugar la pelota? Sí, está jugando, está jugando, está jugando, está jugando, está jugando, está jugando muchas pelotas en Barcelona. Y también en Real Madrid, que sorprende en Real Madrid, porque todos ellos ya no, porque Cristiano en Real Madrid, ¿cómo se va Cristiano en Real Madrid? Cristiano se fue en Real Madrid, yo les dije que Cristiano se iba en Real Madrid, antes del Mundial que ante la pelota, volví ahí los videos y fue saberlo, yo les había dicho eso para ustedes, Cristiano no quería más jugar en Real Madrid, estaba todo mal, todo, 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 todo mal, se fue a Italia, se fue a comer pasta, se fue a comer pasta, pizza, pasta, todo lo va a comer Cristiano, ahora, dicen que Cristiano va a comer mucha hambre, mucha hambre, la lluvia, ahí tiene todas sus fichas puestas sobre Cristiano, para ganar finalmente la Champions League. Champions League esta, ¿sí? Ustedes se acuerdan, ganó Real Madrid, con Madrid, con todos los chabones, ay, Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, ¿por qué dije eso? Porque el balón de oro, ya salió a la lista del balón de oro, si, ya salió a la lista, si vos nominaste quién son los tres finalistas, después de años, años de hegemonía, donde teníamos ahí Messi, y después teníamos a Cristiano, o Cristiano Messi, y siempre un tercero ahí por la lista, que teníamos cambiado las cosas, cambiado las cosas. Messi no hizo un buen mundial, eso todos ya sabíamos, pero que no figuraran entre los tres finalistas del balón de oro, eso sí fue una sorpresa. Finalista, Cristiano Ronaldo da Silva, sí Cristiano Ronaldo da Silva, después viene Luka Modric, porque, viste, 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 viste. Y por fin, Mohamed Salah. ¿Qué dije eso? Yo les dije, muchachos, yo les dije, era la pelota de oro, el balón de oro, la bola de oro de Cristiano. Es de Cristiano, es de Cristiano, ya está, ya está, ya está. No les tenía que decir nada, porque no puedes dar a Modric, sinceramente, está todo bien con Modric, se va bien el pibe. No se lo va a dar a Modric. Cristiano Ronaldo da Modric, elegí uno de los dos, porque Salah no va, no va a ganar, ¿sabes por qué? Porque no ganó la Champions League, eso es lo que pasó. Lo pusieron ahí, porque viene, bueno, bárbaro, tuvo una temporada bárbaro allá en el Liverpool, fantástico, pero no lo va a ganar. No lo va a ganar, yo te lo canto ya. Hace seis meses que dije que era Cristiano que ganaba la bola de oro. Y sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo, ¿por qué? Porque es Cristiano. Cristiano en la cabeza es R7, no hay más historia, ¿vale? No se quedó quinto, ni mal, ni figuré entre los diez. Así que, bueno, ese es un poquito de lo que quería hablar. La semana que viene, sale el brazúcar responde. Brazúcar responde. ¿Sí? Así que, ¿quieres participar conmigo? Es muy simple. Mira acá, ves el Instagram del brazúcar, el brazúcar oficial. Ahí, mandando un mensaje directo con tu pregunta, con tu video. Y no puedes ya salir acá conmigo en el próximo brazúcar, amigos. Voy a estar muy copado. Hay mucho material, hay muchas preguntas, muchas cosas para ustedes. Dale, así que, mandame tu video, mandame tu pregunta. Y vamos a contestar y hacer un par de juegos que van a estar muy copados. Pero, el principal. ¡Premios! 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 Toda semana para ustedes que participen. Sí. ¿Cómo vamos a participar este, este, este video? Valiendo una pelotita. Una pelotita. Sí. La pelotita para participar es muy simple. Primero de todo, dale me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. Dale, esto no, no tengo ni, ni que decir nada. Pero, en tu Instagram, en tu Instagram o en tu Facebook, vale para los dos, 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 serán dos premios. El premio de Instagram y el premio de Facebook. Vos tenés que poner la hashtag. La hashtag. La hashtag. 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 La hashtag. Que es muy importante. Que lo más importante, lo más importantísimo, es el hashtag. Dale. Ustedes una publicación y ponés este hashtag. Si querés hacerlo compartiendo el video, oye, porque es más gente para participar. Y ponés el hashtag. Al momento que ponés la hashtag. Y comentás. Y compartís. Ya estás participando. Y la próxima semana. Vos. Puedes salir campeón. Y yo te puedo decir tu nombre acá. Y después vos venís a buscar el premio. Dale. Bueno. Este fue el Versuca News de esta semana. Un poquito distinto. Con mucho, mucho, mucho hablado. Pero... Ay. La noticia. Pum, pum. Como ustedes están acostumbrados. Dale. Mirad otros videos. Nos vemos la próxima semana. Un beso enorme. Chao.